La variante del coronavirus Lambda, conocida inicialmente como la andina, ya está activa en 30 países y está generando preocupación en Latinoamérica. Esta fue descubierta en agosto del año pasado en Perú, país en el que actualmente representa al 82% de los infectados. Por su parte en Chile equivale a uno de cada tres contagios. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como de interés, un nuevo estudio realizado en Brasil sugiere que se podrá recategorizar como variante de preocupación. De ser así entraría en la misma tipología que alfa, beta, delta y gamma, que al ser clasificadas como de preocupación significan que tienen mayor capacidad de replicación y transmisión y en algunas situaciones pueden ser más agresivas. De acuerdo a los expertos, hasta el momento no se tienen los datos suficientes para determinar si es más peligrosa e inmortal que las otras variantes existentes. Por su parte, un equipo de expertos de la Universidad Cayetano Heredia de Lima, investigaron sobre el origen de la variante y descubrieron que ésta se propagó más rápido que otras de las variables como la gamma. El gobierno italiano anunció ayer que no va a ser necesario el uso del tapabocas en los lugares abiertos en el país. Además, ayer el territorio presentó la categoría zona blanca en todas sus regiones, lo que significa que se pueden quitar la mayoría de las restricciones existentes contra el coronavirus. El ministro de Salud del país, Roberto Esperanza, dijo que a pesar que con esta medida se puede andar con más libertad, había que continuar por el camino de la prudencia y la cautela, puesto que la pandemia todavía no ha terminado. Esta medida se tomó debido a que en el país la situación epidemiológica presenta mejorías. Por ejemplo, el domingo el número de fallecidos a causa del virus fue de 14 personas y los nuevos contagios fueron solamente 782, lo que equivale a 100 menos que la semana pasada. Además, el plan de vacunación avanza con el 32,94% de personas mayores de 12 años inmunizadas. Las autoridades de Italia han recomendado seguir con los protocolos básicos de bioseguridad, como el lavado de manos y el distanciamiento, y han dicho que el uso del tapabocas solo será obligatorio en espacios cerrados y en el transporte público. En días pasados, Estados Unidos decidió realizar ataques contra Siria e Irak en lugares en los que aparentemente guardaban armas y se encontraban milicias respaldadas por Irán. En total se realizaron tres bombardeos, uno en Irak y dos en Siria. Por su parte, los combatientes anunciaron que se vengarán por los hechos. Mediante un comunicado, John Kirby, secretario de prensa del Pentágono, expresó que esto se hizo para proteger al personal estadounidense y que ellos están en Irak es porque el gobierno de ese país los invitó para derrotar al grupo ISIS. De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, estos bombardeos se hicieron como respuesta a los rebeldes que utilizaron en días pasados drones para afectar las instalaciones de Estados Unidos que están en Irak. Por su parte, el gobierno de Irak y Siria han condenado a las acciones de Estados Unidos y han considerado que esto afecta su soberanía. La Organización de Naciones Unidas, a través de su alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos dejar de negar el racismo sistemático y comenzar a combatirlo de forma inmediata. Estas declaraciones fueron hechas por la alta comisionada después de que se diera a conocer que fue condenado en Estados Unidos el policía que mató a George Floyd debido al abuso policial. Bachelet dijo que el racismo sistemático necesita una respuesta sistémica y que necesitamos un enfoque transformador que aborde las áreas interconectadas que impulsan el racismo y conducen a tragedias repetidas totalmente evitables como la muerte de George Floyd. Solo las medidas que aborden tanto las deficiencias endémicas de la actuación policial como el racismo sistémico y los legados en los que se basan harán justicia a la memoria de George Floyd y de tantos otros cuyas vidas se han perdido. Además, invitó a los países miembros a desmantelar el racismo, acabar con la impunidad y generar confianza, puesto que no hay excusas para continuar con dichos patrones. Para Express News informó a Luisa Fernanda Bautista Cruz.